A como Raidz me pego eso? Uy eso fue super, se cago bien duro y el lo sabe Ah no se murio Se murio se iba a morir de ese golpe Jaja no mames, correo directito se vio a smash Uuuuuuuuuuuuuuuuuu Me mame con eso wey a chile Me super mega ultra mame con eso wey Ah no mames Ufff Rápido me voy a salir a la chingada de ahi wey por que no mames Y aquí ya mames Si a huevo Vidi Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Que onda nadie Ey me tardo mucho en castigar eso, eso si era totalmente castigable Ey me fuerte hice mal de aia ahí Vale, pero todavía tengo el pedo Así que tengo que aprovechar Y ahora sí funcionó Ahora sí funcionó Lo que estaba planeando Uy ¡Vamos! 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 Lo sé wey Pero... O sea, un vato dijo ahí de que... Se nos hizo muy popular el juego No sé cómo se llama pero el vato dijo... No, que es gratis... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!